Estamos pidiéndole el bono a nosotros, no los del bono, y nosotros lo apoyamos. Oiga bien, primero lo apoyamos nosotros, trabajamos con él, para que después él nos dé el bono. Eso es lo que nosotros pedimos. Lo otro es, las personas que estuvieron conmigo ahí fueron... Fueron 13, 14 personas. Aquí tengo los nombres de cada uno de ellos. Hay algunos que llamé a uno que no vinieron, pero lo importante es que de una u otra manera cubrimos los puestos que necesitábamos. Los de Cuyalí, personas que han venido desde Cuyalí a pie, creo. Y nosotros estamos, por eso, reuniéndolos aquí para conseguir un día el bono que él ofreció desde el 2013, que fue cuando estaba mandando Pepe Lobo. Entonces, la otra cosa que tengo que informarles a ustedes es que le dimos un listado, sinceramente, al presidente. Se lo dimos, se lo entregamos. Digamos que en la mano de él, pues, él sabe ya, él sabe ya de la existencia de 235 personas que estamos reunidos aquí en el departamento del Paraíso. No solo de aquí, del departamento del Paraíso, sino que tenemos de San Antonio, San Lucas, todo ahí. Tiupa, Trojes, de todos lados tenemos algunos reservistas que participan con nosotros en los 235 reservistas. Algunos reservistas no están con nosotros hoy, pero ustedes ya lo saben que es porque en La Lodosa, cinco o cuatro personas, ajustan el pasaje para uno para que los venga a representar. Eso hay que verlo también, ¿verdad? Lo otro es que si Dios quiere, yo creo que es importante lo que decía nuestro secretario Don Lorenzo, abordar ese tema tan especial del bono que nosotros tenemos ya como, bueno, digamos que tres años de estar luchando. Es decir, si la razón importante de todo el bono, la razón importante de cada uno de nosotros es para que luchemos por el bono que es de nosotros.